Hola amigos, muy buenas tardes para todos los que nos van a ver a través de este video. Pues acá les llevamos un video más. Acá andamos con mi hermana Andrea, una expensa, comprando unas cositas para nuestros alimentos. Como pueden ver, acá anda Andrea. Andamos comprando. Saludos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bendiciones para todos, amigos y hermanos. Bueno, como pueden ver, el día de hoy andamos de compra. Acá pues esto es lo que ya hemos comprado. Miren, esto es lo que ya hemos comprado. Y bueno, pues queríamos compartir... Esa. Bueno, queríamos compartir con ustedes lo que estamos haciendo el día de hoy. El día de hoy te saldamos aquí de compras. Bueno, me acompaña mi hermano Florencio, que está tras la cámara, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios primeramente y luego a un suscriptor. Bueno, amiga. El día de hoy, pues, desea que él... Bueno, como de Dios, tiene una bendición, ¿verdad? El día de hoy me tocó el corazón y nos mandó, ¿verdad? Una bendición grande. Acá, como pueden ver, les mandamos de compras. Gracias, como les decía, gracias a Dios primeramente. Y luego a este suscriptor, vamos a ver... Le voy a mencionar el nombre. Yo le pregunté a él si le podía mencionar el nombre y bueno, me dijo que sí. Este suscriptor se llama Isabel Hernández Ramos. Gracias a Isabel Hernández Ramos. Y, pues, él nos ha mandado, ¿verdad? Esta ayuda. Bueno, le agradecemos de todo corazón. Y bendiciones para todos los que nos van a ver. Acá andamos comprando, ¿verdad? Este video, ya que yo le preguntaba que para qué me había mandado esta bendición. Y, bueno, pues, él dijo que... Si algo necesitaba yo en casa, pues, que lo compraron. Y, bueno, pues, a través de este video yo le enseño, ¿verdad? En qué estoy enseñando esta bendición, esta ayuda que él ha mandado, ¿verdad? Bendiciones, amigos. Vamos a continuar acá buscando lo que vamos a llevar en el día de hoy. Gracias. Gracias. No, 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 no. Esos es, pues, que nos antoja que... No, el chambín, no, no. ¿Y esos dos? Ya que están bien dos. No, 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 no. ¿Livamos otros dos? Ajá. Que nos ayuden a buscar dónde está el chambín. Acá está. vamos a hacer un mixto de chumín pueden ver a guiando a Andrea buscando las cosas que se va a llevar el café está el otro lado ahí creo que estaba no era el otro lado ese que agarraste es vale que digamos 36 que más de te antoja llevar bueno amigos así es como en este momento pues mi mamá va a sacar lo que hemos ido a comprar ya que ya no terminé de grabar lo que es el video bueno ahora mi mamá pues ahí está muy contenta y en este momento va a sacar lo que compramos Dios los bendiga hermanos, amigos gracias a Dios en lo poquito que Dios nos ha bendecido en lo mucho sea la recompensa nos alegramos en esta tarde ya regresó Andrellita creo que tenía que traerla gracias por este suscriptor gracias por esta bendición yo le di a sus manos a nuestro hermano o amigo que nos mandó esto verdad ya que las niñas también se alegran de verlo verdad Ruth si mira se alegran de ver esto porque realmente cuando algo no no lo saben pero que pasó Andrellita yo veo que solo galguería fue comprando ahí viene lo mejor lo que es para la cocina ya que de la cocina pues se necesita todo cuando uno está cocinando un poco de aceite que quiero hacer un cafécito ahí a la familia y si no hay de donde verdad gracias a Dios pues algo lo que Dios envió hoy a nuestra casa y que sea Dios el que siga bendeciendo estas manos la Biblia dice manos dadas nunca permanecerá vacío porque sabemos de Dios esperamos la recompensa verdad Dios bendiga a los amigos Dios bendiga a nuestros hermanos Dios bendiga a nuestro escritor que haya mandado esta bendición para nosotros este día verdad nos agradecemos finamente por lo que ha hecho no es por lo que somos buenos no es por lo que la gracia y la misericordia del Señor haya puesto en el corazón de Él y lo ha hecho con todo su corazón pues le agradecemos bendiciones bendiciones para usted mi hermano y todos los que nos van a ver pues también ellos bendecimos la vida a ella ya que el gran parro de azúcar también no es una inversión por gusto sí pues ya que él me decía verdad que que pues como yo le estaba preguntando verdad que para qué él se iba a utilizar verdad este dinero que le había mandado y bueno dijo que que para lo que le sirve me dijo entonces como realmente pues Dios es el que conoce las necesidades de cada uno verdad y y él es el que toca corazones así es ajá mira te traje un paquete de fósforo así como sirve en la casa cuando sí ahorita pues no es fácil agarrar un dinero como para comprar algo para la casa porque vamos a hacer chomín vamos a hacer un poco chomín cerrado Dios multiplique esa bendición de veras para nosotros esto pues es una gran bendición tener nuestros espositos en casa es lo más principal es lo más que uno usa en su casa siempre si no hay si no hay esto que toque lo que puede tocar la mujer no hay nada pero cuando esto está en manos que sea media lira de su dedo o sea y a uno hace la sopita y a uno contento ahí volviendo que primero que hacemos cuando juntamos el fuego miramos quiero que vamos a empezar a reivar pero no teniendo esto pues se siente uno triste ¿verdad? así se siente triste porque no hay como cocinar y agregar algo para dar a la familia pero cuando vemos esto y hay una libra de arroz y una libra de frijol y es una bendición tan grande porque hay cosas y sostener para la familia así es realmente pues nos sentimos muy muy contentos ¿verdad? por esta bendición porque es una bendición grande ¿verdad? bueno Dios les bendiga amigos y hermanos esto era lo que queríamos compartir con ustedes esperando que les haya gustado una cosa pues es muy importante ¿verdad? que que siempre pues le clamemos al señor y pues lo que yo he dicho siempre Dios nunca va a bajar ¿verdad? para poder darnos lo que realmente necesitamos ¿verdad? nosotros le pedimos le oramos al señor entonces él busca medios como bendecir nuestra vida como proveer lo que realmente nosotros necesitamos ¿verdad? bendiciones amigos y hermanos acá dejamos este video bendiciones para todos nos vemos en el próximo video hasta pronto bendiciones bendiciones ¿verdad? 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 Gracias.